y es que la actividad sísmica en el volcán Nevado del Ruiz se mantiene. En Murillo, una cámara de noticias Caracol logró capturar la grandeza de este volcán. Ahí está Héctor Rojas para que nos cuente qué pasa a esta hora en esa zona del Tolima, Héctor. Pues mire, con estos puntos de control como estos que han instalado las autoridades, se le está advirtiendo a todos los turistas que eviten parar en los puntos, en las fuentes hídricas para tomar fotografías, porque esta carretera que ustedes están observando conecta a Murillo con Manizales, es aproximadamente dos horas y media. Por eso la advertencia que están haciendo las diferentes autoridades a todos los viajeros para que eviten parar en puntos críticos, esto ante la emergencia que se mantiene por parte del volcán Nevado del Ruiz. Nosotros hicimos un recorrido durante toda la mañana, logramos evidenciar la magnitud de este volcán y esto fue lo que nos encontramos. Durante dos horas el Kumanday o volcán Nevado del Ruiz dejó ver su inmensidad, su grandeza que se observa a 16 kilómetros en línea recta desde el municipio de Murillo en el Tolima. Este espectáculo de la naturaleza es el que mantiene en alerta a 14 municipios y que ha suspendido todas las actividades turísticas en la zona, afectando la tercera industria más importante después de la agricultura y la ganadería. Hemos visto bastante afectados porque nosotros transportamos turistas a los termales de la cabaña y al sifón y totalmente afectados, no hemos podido movilizar gente porque no la hay. Nosotros les prestamos el servicio a todos los campesinos que sacan su producto, igual con el turismo como lo decía el compañero, nos estamos viendo muy afectados a pesar que todavía no ha pasado nada. El día de ayer el volcán registró más de 5 mil sismos, de ahí el constante monitoreo que realizan las autoridades, incluyendo las fuentes hídricas de Lagunilla, Gualí, el río Recio y Sabandija. No es recomendable para los habitantes de esta zona que consuman estas aguas sin tratar, ni tampoco es recomendable que se consuma por parte de los animales. Murillo está ubicado al norte del departamento del Tolima, es la población más cercana al volcán y de ahí que muchos quieran ver por curiosidad o interés al llamado León Dormido. Murillo pues tiene una paisajística excepcional porque en el casco urbano presenta una arquitectura colonial de tabla parada y bareque, lo cual pues jalona muchísimos visitantes y turistas. Ya en las partes altas tenemos diferentes brotes de agua termal por la actividad sísmica y volcánica que se encuentra en esta zona. Cerca de 4 mil personas visitan cada fin de semana este municipio con temperaturas bajas, pero con una calidez humana única y donde se esconden lugares mágicos. Ya Lórez se pensó en un lugar de esparcimiento en familia, donde vas a encontrar lugares mágicos como los kioscos, los domos, las cabañitas, vas a ver animalitos de granja como las vacas o las reces, también mini pit, ¿no es cierto? Está pensado en toda la familia. Un turismo ideal para los amantes de la naturaleza. Tenemos ordeño, nosotros procuramos que las personas que se quedan dentro de Villalobre participen en las horas de la mañana a hacer el ordeño, conocer cómo se ordeña un animal y de dónde sale la leche. Pese a que se suspendieron todas las actividades turísticas en la región, Murillo es uno de los lugares preferidos por los turistas que busca reencontrarse con la naturaleza en paisajes fascinantes, todos custodiados por el volcán Nevado del Ruiz. Mire, quiero que escuche precisamente una de las recomendaciones que están haciendo las autoridades municipales a los viajeros que toman esta ruta rumbo a Manizales. La recomendación que se hace muy en especial es hacer un recorrido lo más pronto posible, pues evitando de que hagamos algún estacionamiento en alguna fuente hídrica, ya que pues el nevado se encuentra en alerta naranja, y evitar pues de pronto alguna anomalía por parte del volcán. Estas son las recomendaciones que están entregando las autoridades a todos los viajeros para evitar que se detengan. La vía está habilitada, no está cerrada. Sin embargo, se está advirtiendo a cada una de las personas que deseen tomar esta ruta que lleva a la ciudad de Manizales para que continúen lo más rápido posible y así evitar una parada técnica para tomar fotografías. Nos informan también que sobre las 4 de la tarde se espera la presencia del gobernador del Tolima aquí para sostener una reunión con las autoridades municipales. Recomendaciones claves, Héctor, gracias. En Armero, por donde pasó la avalancha de 1985, encontramos a 12 familias desplazadas que viven en zona de alto riesgo. Marjorie Trujillo, ¿dónde están ubicadas? Estefani, mire, exactamente, este lugar está entre Armero, Guayabal, que es donde yo me encuentro, y entre lo que tiene que ver con lo que se llamaba, lo que decíamos, lo que decíamos Armero Antiguo. Y es una historia de esas de no te lo puedo creer, Macondiana, porque estas personas que están ubicadas allí, 12 familias, 50 personas, fueron reubicadas allí, dicen ellos, por el INCORA, desplazados de la violencia, vienen desde el departamento del Cesar y luego de la violencia pues fueron ubicados allí, dicen ellos, literal, encima de la avalancha, en zona de riesgo y dicen también que no les habían informado. Entonces la preocupación está para estas familias y también para el alcalde de Armero, Guayabal, que está informando que tiene a dónde traerlos, pero que hasta el momento no ha recibido ni siquiera una colchoneta para poder reubicar a estas 50 personas que nos decían no han podido dormir desde que se generó la alerta naranja. No señor, lo del Armero, que aquí pasaba, finaba Armero la avalancha y yo sí, cuando llegué acá le dije a mi esposo, nosotros nunca pensamos que íbamos a llegar aquí a Armero, aquí en la zona de Riejos, nunca, nunca pensamos eso. Podríamos utilizar colegios, escuelas, polideportivos, todo lo que nosotros tengamos a disposición, pero la preocupación mía es que para esos albergues no existiría un solo elemento para poderle brindar a ellos, no poseemos una colchoneta, no poseemos ni siquiera un kit de cocina para poderlos ayudar. Ha dicho el alcalde de Armero, Guayabal, que el próximo lunes llamará a sesiones extraordinarias del Consejo para ver desde dónde puede apropiar recursos para atender a estas personas, porque realmente hay una preocupación y es que ahí está donde desemboca el río Lagunilla y es la zona donde toda esta región fue afectada por el deslave que se produjo en el año 1985 con la erupción del Nevado del Ruiz.